Prácticamente tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano amigos y amigas latinoamericanos de toda parte del mundo porque a mí me ven en todos lados, he ayudado gente en todos lados. Es un mensaje importante para todos mis seguidores y todas las personas que están buscando ayuda. Pasa y resulta que yo he sido, prácticamente hay personas que no están actuando como tienen que ser y se están haciendo pasar por mí. Hay un brujo, yo no es que, un tal brujo Marcos, que está en el Facebook, que tiene una página y las fotos de Perfi son mías, pero es de Estados Unidos, yo soy colombiano. Y otros de Puerto Rico, México, Texas, todas esas personas, si me entienden, creen que se las van a salir con la suya. Pero yo ya he denunciado, si me entienden, amigos o amigas, prácticamente, ¿por qué? Porque he recibido muchas quejas que yo no les he cumplido, pero han caído, son en personas estafadoras que se hacen pasar por mí. Es una cosa que ustedes tienen que entender, ¿por qué se hacen pasar por mí? Porque como yo sí ayudo a la gente, yo sí estoy dando, si me entienden, el positivismo de vivir una vida tranquila en el amor, la pasión es eso, se aprovechan de esa fe, de la gente que confía en mí. Entonces, amigos o amigas, yo soy colombiano, eso es lo único que voy a decir, porque hay gente que se está haciendo pasar por mí y ya los tenemos detectados, los estamos denunciando mientras se demora eso, no caigan en las redes de ellos. Yo soy colombiano, soy el brujo, miren mi trayectoria, son más de 40 años, miren toda mi historia, que por donde quiera me van a encontrar y son más de 40 años. No perfiles falsos que arman con fotos mías, videos míos, diciendo que soy el brujo Marcos de León y que los voy a ayudar y caen en las redes de los estafadores, porque yo no soy ningún estafador, yo soy el brujo Marcos de León, el brujo original, el que está ayudando a la gente y tengo mi gente, las redes sociales y mis canales de YouTube, créame que eso, eso dan fe de mi trabajo. Soy tu brujo Marcos de León y no se le olvide, soy colombiano, el brujo Marcos de León.